Abrimos este segundo bloque para presentarles las habituales conversaciones de género entre Fabiana Tuñez y Diana Mafía. Menopausia. Tabú, realidad, cultura. ¿Qué nos pasa como sociedad alrededor de la menopausia? Todos los temas que tienen que ver con nuestros cuerpos, los cuerpos que son capaces de reproducir, y el inicio y el final del periodo reproductivo son marcas muy fuertes para las mujeres. La menarca, esa primera menstruación, a veces marca el momento en que esa mujer ingresa de su infancia al momento en que ya puede ser una mujer porque ya es capaz de reproducir. Es decir, nuestras menstruaciones que marcan una temporalidad por fuera de cómo está pensada la temporalidad contemporánea, una temporalidad productiva, lineal, y nosotros con ese tiempo circular que nos marcan nuestras menstruaciones como si fuera un defecto porque se va de la norma masculina del tiempo lineal. Las variaciones hormonales que tenemos las mujeres son consideradas un defecto porque, como si los varones no tuvieran hormonas, que obviamente tienen. La menopausia es algo muy fuerte simbólicamente para las mujeres, marcar el fin de un cuerpo que es capaz de reproducir. Incluso está patologizada. Como está patologizada la menstruación, también muchas veces está patologizada la menopausia. Se oculta, la mujer le da vergüenza si tiene calores, si se sofoca, si comienza a tener unos cambios corporales, por supuesto, en la forma del cuerpo. La distribución de grasa corporal cambia. Esos cambios en la corporalidad se marcan como defecto. Y las mujeres tenemos, muchas veces se nos marca la sensación de que si ya no podemos ser madres, nuestra función social se terminó y entramos en ese periodo pasivo en que, en todo caso, tenemos que seguir siendo para otros, pero ya no somos un cuerpo productivo. Porque está pensado en términos de producción la corporalidad de las mujeres. También está pensado en términos de falta de deseo. Cambia con la menopausia también nuestra manera de responder sexualmente. Y eso está marcado como una deficiencia, como un cambio que hay que tomar en cuenta y quizás tener otro tipo de mecanismos de acercamiento sexual distintos, otra manera de vincularnos sexualmente. Todo está pensado como una falta, como un desvío, como estar por fuera de la norma de un cuerpo que es un cuerpo que produce seres humanos. La menopausia parece que marcara el ingreso a estar fuera del ámbito del deseo, fuera del ámbito de la sexualidad, el ingreso a la vejez. Estas marcas que están dadas por los cuerpos gestantes a veces son muy significativas, pero tenemos que reflexionar, no individualmente, colectivamente. Porque yo he visto a muchas mujeres sentir vergüenza si tienen que pedir que se abra una ventana o si andan con un abanico y todo eso es vivido como con vergüenza. Bueno, pensar un poquito que no necesariamente tenemos que ocultar los síntomas como si fueran algo que no debe ser exhibido. Están muy discutidas las cuestiones de terapia de reemplazo hormonal, es decir, cambiar hormonas para que ciertos síntomas no nos lleguen. También es una etapa de cuidados especiales, el pensar que en el momento en que llega la menopausia hay cierto tipo de riesgos como la osteoporosis que debe implicar cuidados para nosotras. Esas cosas también las tenemos que pensar. Pero yo insisto en ver nuestros cuerpos no desde el discurso médico ni desde el discurso de la producción económica. Tratar de vincularnos con nuestros propios cuerpos de otra manera y no solo individualmente sino entre mujeres hablar de estos temas. Siempre nuestros cuerpos se consideran propiedad de un otro, de un sistema. La menopausia en realidad es la etapa donde a pesar de todas las cuestiones que se producen en nuestro cuerpo, a lo mejor es la etapa que podemos disfrutar más de muchas cosas, incluido del deseo, de la sexualidad, desde otro lugar. Pero seguramente se puede atravesar esa etapa con mucho más placer. Creo que tenemos que amigar menopausia, más placer, más vida que tiene que ver con definir que nuestros cuerpos están ahí, siguen vivos y siguen más vigentes que nunca. Final para este Con Voz Propia. Mañana nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde en la Televisión Pública Argentina. Chau. Mañana nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde en la Televisión Pública Argentina.